Muy importante para nosotros, para la provincia, yo quiero felicitar a todos que hacen posible esta feria, que es fundamental, lógicamente, porque justamente el destino Misiones se impone, pero también es importante dentro del destino la promoción de los diferentes lugares de nuestra provincia, que cada vez son más visitados, que el turismo doméstico ha mejorado a lo largo de estos años, que era un poco la premisa y la iniciativa desde un primer momento, posicionando, sí, como el faro que ilumina el turismo de nuestra provincia, de nuestro país, a Puerto Iguazú. Bueno, venimos acá para apoyar, para comprometernos, para agradecer, por sobre todas las cosas, a quienes han venido de otros lugares de la Argentina, y nos prestigian con su presencia, y bueno, una vez más en Puerto Iguazú, generando actividades que hacen al trabajo y que hacen al turismo. Bueno, y este destino internacional que llegó el día viernes, empezó a operar ayer en la Europa, que también se imponen los STAM, no solo con la línea internacional, con las LOICOP, que hacen, por supuesto, a que siempre estemos aumentando esta promoción y poder llegar a otros destinos extranjeros también de esta manera. Bueno, claro, a ver, justamente este es un lugar donde también se generan mesas de trabajo, mesas de trabajo que hacen a futuros inversores en nuestra provincia. Hoy hay gente que nos visita de otro lugar del mundo, con la posibilidad de generar aún más fuentes de trabajo en nuestra provincia, bienvenido que así sea. Nosotros hace más o menos 15 días también estuvimos reunidos con el embajador de los Estados Unidos, que conoce Puerto Iguazú, que estuvo en las cataratas, movilizado y motivado por el video de Manuel Ginóbili, filmado acá en las cataratas, empezamos a tejer la posibilidad de tener un vuelo a Estados Unidos, más precisamente con American Airlines, la idea es trabajar en algo serio, fundamentalmente con San Antonio, que tiene cerca de 4 millones de turistas que los visitan en Texas, en los Estados Unidos, y la provincia de Misiones, puntualmente Puerto Iguazú. Así que seguimos buscando la instalación de nuestro turismo en el mundo y la posibilidad de que todos los turistas puedan conocer la provincia de Misiones. Por último, a días de las primarias, camino al 11, ahí estamos preparados como misioneros para elegir nuevamente. Como siempre decimos, y lo decía en estos días, nosotros defendemos lo nuestro, honramos al pueblo de la provincia de Misiones en su decisión de apoyar a un gobierno provincial, un gobierno misionerista, federal, dentro de su contexto, y es muy importante que nosotros podamos entender que la boleta corta es la boleta nuestra, es la boleta de los misioneros, es la que nos va a representar a nuestros 4 legisladores nacionales en el Congreso de la Nación, defendiendo justamente lo que la gente de Misiones pide, lo que la gente de Misiones solicita como imperioso para mejorar su calidad de vida. No van a responder a mandatos partidarios nacionales, ni a alguien que desde la Nación le apunte con el dedo, sino que van a responder a quienes desde nuestra provincia le han dado y le van a dar la confianza al día 11 para acompañarnos en el Congreso Nacional. Doctor Herrera, usted como gobernador electo, ¿qué podría decirle a la empresaria de Puerto Iguazú que en un momento se benefició con el licuota cero, ingresos brutos, ¿podría volver a darse beneficios de ese tipo para actividad turística local? Yo antes de las elecciones, si ustedes escuchaban, dije que una de las fortalezas de elegir nuestra provincia en un primer momento, y de ir con esta boleta corta, con nuestro espacio provincial, era justamente que todos los candidatos a Presidente de la Nación Argentina iban a pasar en el diálogo con quien sea electo gobernador de la provincia. Y eso se dio, se ha dado y nosotros estamos recibiendo, a todos ustedes vieron que tuvimos reuniones con prácticamente todos los candidatos a Presidente de la Nación de las diferentes fuerzas políticas que llevan su candidato a nivel nacional, y a todos le hemos planteado justamente esto, no solamente Puerto Iguazú, sino que Misiones sea una provincia con matriz diferencial en materia impositiva, como hay en otros lugares del mundo. Y que la provincia de Misiones tenga la posibilidad también, porque también esto ocurre en Posadas, también ocurre en El Dorado, también ocurre en Puerto Iguazú, ocurre en Bernardo de Irigoyen y en toda la franja del río Uruguay, que tenga esa cuestión diferenciada a nivel nacional en cuanto a la matriz impositiva de la Argentina. Así que está en la agenda, junto con la conclusión de la autovía de la Ruta Nacional 14 hasta San José, los pedidos, la reparación histórica en materia de coparticipación federal, el gasoducto para nuestra provincia, son los 4 o 5 puntos que hemos abordado y sentarnos en una mesa nacional y federal como corresponde en la toma de decisiones, son los 5 puntos que nosotros hemos puesto en la mesa de todos los candidatos a Presidente de la Nación. Por último, hicimos un informe justamente desde el diario Misiones Online, ¿Usted tiene pensado algo, cómo trabajar también en este punto, en los destinos no tradicionales? Sí, por sobre todo hay que trabajar primero en la capacitación del lugar de donde se elige como destino, hacerlo focalizado, trabajar puntualmente en la gente, en la población. Acá no se crece y no se desarrolla si no tenés un pueblo concientizado que el turismo es movilizador y es generador de fuentes de trabajo. Por eso la instrucción siempre hacia el Ministerio de Turismo es que primero la formación y la capacitación de la gente que vive en ese lugar para que pueda tener un turismo recepcionista, para que puedan tener la posibilidad de que la gente que los visita, que han enganchado y seguir a otro destino en Misiones o repetir, volver a nuestro destino turístico. Y creo que ahí también tiene mucho que ver la gastronomía. La gastronomía es fundamental porque yo como siempre digo, quiero que la gente que venga de otro lugar del mundo o de otros lugares de la Argentina, también digan yo me voy a Misiones a comer un plato regional porque solamente allí lo puedo comer o porque es justamente lo que a nosotros nos llama pasar un fin de semana en una provincia con la naturaleza y con la gastronomía. Hay muchas cuestiones por las cuales nosotros estamos trabajando en materia de turismo regional y potenciando esos eventos, yo les hablo también a los funcionarios y a los empresarios que utilicen la Casa de Misiones. La Casa de Misiones es un lugar para reuniones empresariales muy importante que justamente nos da a nosotros la posibilidad de poder vender otros destinos turísticos dentro de nuestra provincia.